hola a todos hola desde bélgica desde italia desde marruecos hola desde irlanda desde venezuela brasil uruguay chile realmente estos encuentros son maravillosos el lado positivo que tiene esta catástrofe no que podemos conectarnos de esta manera y estar aprendiendo gente así que nada partimos partimos porque yo no quiero perder ningún rato de lo que nos va a comentar magdalena col magdalena querida es col o es coi bueno en cataluña si es coi claro si es que eso eso te va a consultar porque el otro día te nombré y mientras te estaba articulando dije esto por la estructura tendría que ser coi debe ser catalán pero uno nunca sabe realmente magdalena col ya pero etimológicamente sería magdalena col muy bien tenemos con nosotros gente querida del mundo a magdalena col que es profesora titular del instituto de lingüística de la facultad de filosofía y humanidades y ciencia de la educación de la universidad de la república de la república oriental del uruguay maravillosa y nada como comentaba hace un ratito con ella magdalena trabaja bueno trabaja muchas cosas pero trabaja en algo que a mí en lo personal me apasiona porque también lo trabajo porque me apasiona también lo trabajo que es la historiografía lingüística y me tocó leerla y citarla mucho para para mi tesis doctoral entonces realmente es un regalazo tenerla para mí desde un desde una cosa y bastante egoísta pero sé que va a ser entonces un regalazo para todos ustedes así que magdalena todo tuyo el acto de habla no gracias gracias soledad este gusto mío como como se dice y primero por supuesto agradecerle muchísimo soledad la organización de este de este seminario que nos da la oportunidad de bueno salir un poco de las fronteras y por otro lado unas disculpas que el miércoles no pude temas pandémicos me posibilitaron venir pero pero bueno ahora ya estoy contenta entonces cuando soledad me dijo bueno habla de lo que vos haces de la historia del español uruguay de lo que quieras no este a mí se me ocurrió que era una buena oportunidad para mostrar investigaciones que vengo haciendo y cuando digo vengo haciendo real no es solamente una investigación mía sino un equipo de gente del instituto pero también una mirada particular que tiene que ver con estudiar no solamente el español del uruguay su historia sino el contacto de lenguas en la historia del español de uruguay porque a veces me parece que tenemos la idea de que los países son lingüísticamente monolíticos este y más uruguay no que ha tenido como una una tradición muy este europea en su identificación aunque si fuera europea de verdad tendría sería más plurilingüe pero bueno yo les quiero mostrar cómo a través de la historia del uruguay se pueden ver el contacto de lenguas y también en ese estudio qué tipo de corpus qué fuentes vamos a usar porque no cualquier fuente sirve para cualquier cosa entonces como decía soledad hace un ratito o sea lo que lo que recojo aquí no es no es ninguna novedad en sí misma pero si me hizo pensar porque me parece que este tipo de instancia no donde uno presenta un público muy heterogéneo te hace en pararte un momentito con tu propio objeto de estudio y tratar de divulgar de una manera bueno de otra manera no entonces lo primero que les quiero decir además es que si ustedes quieren interrumpir lo que estoy diciendo si hablo si alguno ustedes no habla español hable muy rápido si mi español uruguayo les resulta difícil lo que sea ustedes me interrumpen si ustedes quiero decir soledad porque yo no veo el chat pero pero siéntanse libres esto no tiene que ser algo totalmente conferencial ni conferencista entonces siempre empiezo hablando de digamos la ubicación de nuestro territorio digamos sí porque bueno me parece que el público aquí conoce más de historia de américa latina y eso y subí como hasta uruguay pero no siempre ubicamos no es un país que haya trascendido especialmente en el mundo ni lo va a hacer este tenemos aquella idea además de que uruguay paraguay es a la gente a veces nos confunde entonces yo siempre digo bueno partamos de una base geográfica que va a explicar también en una historia una historia muy particular que ha tenido el uruguay que es estar encajonado entre argentina y brasil y eso lingüísticamente políticamente culturalmente económicamente ha tenido muchas consecuencias pero lingüísticamente también y ahora vamos a ver algunas de ellas de hecho si ustedes ven este el tamaño argentina y el tamaño de brasil y nuestro tamañitito muchas veces los historiadores responden eso siendo bueno en verdad uruguay no estaba llamado a ser uruguay tendría que haber sido parte de brasil y argentina pero por razones históricas políticas diplomáticas surgió este país así que es una cosa rara para esas dimensiones que tiene nuestros países en américa del sur bien entonces cuando trabajamos en lingüística histórica un poco esto ustedes ya lo saben o me imagino que que se le habrán planteado alguna vez es que cuando hacen historia de la lengua no controlamos el corpus con el que vamos a manejar no controlamos los documentos no es que yo diga bueno quiero trabajar sobre cómo hablaban las mujeres de clase media montañón en el siglo 18 bueno no primero que no puede hablar de clase media del siglo 18 porque la estructura social es otra y después las mujeres no escribían por lo general y se escribían no se conservaban las cosas que escribía la gente común y corriente las cosas que se conservan los archivos son las cosas de famosos de ricos y famosos digamos entonces no tenemos que salir con una idea de lo que queremos estudiar sino que cuando vamos a estudiar nos encontramos con documentos que van a marcar la pauta lo que vamos a querer estudiar no es no podemos seguir con ideas muy preconcebidas porque nos vamos a dar contra la pared aún así hay cartas de mujeres maravillosas que podemos encontrar este la historia del español incluso en épocas remotas pero no no puedo hacer una gráfica de bueno mujeres entre 30 y 50 mujeres de 70 ya incluso la propia idea de edad es diferente en siglos pasados así que siempre como mente abierta y saber bueno que tenemos restricciones pero que esas restricciones metodológicas no nos van a paralizar a la hora de hacer nuestros estudios se entiende por donde voy me siguen si se algunas caras este bien acá otra vez es este la voz que digamos él fue pionero en muchas cosas no solamente en sociolingüística que es donde lo conocemos quizás de manera más más natural pero bueno lo que lo que dice la voz es bueno la sociolingüística histórica la lingüística histórica que trata de recoger datos del pasado lo que tiene que hacer es potenciar la idea de hacerlo mejor con los peores datos dice este make the best of this bad data o data porque bueno es lo que hay pero otra vez no tenemos que pensar que por eso no se puede estudiar lo que cómo se hablaba antes o cómo se escribía antes que si no bueno no sería justo para la 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 propia dinámica del estudio de la lengua bien con esto me uno a la idea de cuando decido que finalmente si voy a estudiar con historia de la lengua si me encuentro por un lado con una una cosa que es genial o no pero que es que la historia del uruguay es muy reciente fíjese que montevideo fue fundada en 1724 en 1724 fue fundada montevideo y ya para esa época estaba fundada en las universidades en méxico de repente o alguna universidad en méxico sí o en perú entonces de hecho cuando yo digo de historia del español uruguay son 200 años un poquito más sí así que no tengo las problemáticas que tienen los peruanos los colombianos los mexicanos porque todo es más corto pero aún así comparto con otros historiadores de la lengua la problemática de de los documentos a los que puedo acceder que van a ser filtrados por mi propio deseo de objeto de estudio porque no todos los documentos que como yo les decía la selección es una selección que tiene que ver con la historia con las casualidades muchas veces este semana me van a servir para lo mismo entonces hoy justamente les quiero presentar como algunos documentos son más felices digamos para estudiar algunas algunos este contactos del mundo cuando digo de casualidades me ha pasado en clase de lingüística histórica hablando de bueno de cómo los museos suelen conservar la correspondencia familiar digamos de los héroes o de escritores de época lo que sea más de un alumno me dice no pero yo en mi casa tengo la la un cajón de zapatos siempre son cajas de zapatos una caja de zapatos con las cartas que mi bisabuelo le mandaba a mi bisabuela te sirven este bueno me sirven si están todos los familiares de acuerdo en que yo puedo este usar eso pero a veces aparecen cosas de casualidad totalmente si y a veces lo que aparece no no tiene ningún valor en el sentido que son copias de otras cosas o cosas así pero a veces aparecen cosas incluso en los propios en las propios en las propias correspondencias de vuelvo a decir no los famosos hay diferente variedad de documentos con diferente valor que y alguna de esas cosas les voy a mostrar bueno entonces veamos que que es que que necesitamos para conformar un corpus lingüístico histórico en este momento hay muchos corpus este lingüísticos histórico de documentos para el español de américa como el cordiam varios documentos varios corpus de la propia este real academia para todo el español pero no necesariamente corpus para estudiar el contacto lingüístico porque de hecho justamente si yo voy a estudiar el español de américa voy a sacar de ese corpus todo voy a quitar de esos corpus todos los documentos que tengan huellas de una mano indígena o huellas de un inglés que estuvo que le mandó una carta a alguien porque lo que voy a querer es el español en cambio lo que yo creo que también podemos hacer una vez que esté más consolidado el estudio del español es ver que en realidad en ese español circulaban otras lenguas que digamos la idea de una sociedad este monolingüe es muy difícil encontrar una sociedad monolingüe es muy difícil este porque siempre hay gente que está hablando de otra lengua o gente que conoce otra lengua y trae un préstamo etcétera no el contacto tiene diferentes dimensiones que no siempre es necesariamente que toda una población se mude este a otro territorio a veces el contacto es por comercio o por otros cambios entonces los los documentos que a nosotros nos fueron este consolido se fueron como mostrando como más ricos para este contacto de lengua que tiene que ver con las cartas que siempre son riquísimas si más las cartas informales las personales de familiares que las formales o las formales pueden ser medias reiterativas los testamentos las causas civiles los inventarios los recibos textos argumentativos proclamas edictos oraciones religiosas y anuncios de prensa cartas de particulares en periódicos recetas de cocina y ahora voy a mostrar algunos ejemplos de algunos de estos casos en que se ilustra está este tipo de documento para estudiar el contacto lingüístico a nivel diacrónico sí por otro lado decirles que cuando hablo de causas civiles las causas civiles también las penales suelen tener un formato muy estructurado ser todas iguales incluso al día de hoy se parecen bastante las de las de hoy con respecto a las de 100 años pero lo más genial de las causas civiles yo digo genial porque uno termina apasionándose con lo que hace es la intervención de los testigos de los testigos o de los acusados entonces qué pasa el el testigo o el acusado hace una declaración y ahí hay dos posibilidades que el escribano o el escribiente traduzca todo a un lenguaje notarial digamos ahí perdemos la voz de esa persona o que el escribiente sea por razones que desconocemos una persona que va a transcribir exactamente o muy parecido a lo que escucha ese esa esa causa civil o criminal o lo que sea transcrita por alguien que no deja que su voz interrumpa la del otro esas son unas joyitas sí porque es la voz oral es la realidad de hecho en hace muchos años en la causa penal es que se habían agarrado a los cuchillazos en una noche montaí de 1799 en una pulpería se sabe lo que es una pulpería pero una pulpería colonial era un lugar donde tanto se podía comer jugar las cartas comprar cosas bueno este ramos generales pero con posibilidad posibilidad de comer o de tomar algo más que nada hubo una pelea con con cuchillos terminó la línea acuchillado no sé qué y después cuando van a tomar van a hacer las declaraciones el escribano ese decide ser totalmente fiel a lo que escucha entonces todos los improperios todos los insultos todas las malas palabras este escribano las pone entonces es una joyita porque te parece que estás escuchando al otro no es que el escribano dijo entonces el testigo le increpó con voces de alarma dice entonces este bueno introperios que no voy a repetir acá porque están grabando pero este pero aparecen aparecen este tal cual así que este yo le doy un crédito a las fuentes en lingüística histórica porque tienen cosas para ellos hay que saber buscarlas y da trabajo un museo un archivo es un lugar que no si no sé cómo es en sus países pero no siempre es fácil esos materiales tengo un eco ahora no sé si sientes eco a ver qué puede ser quizás si lo que tendríamos que hacer a un micrófono no ahora no ahora no tengo más eco cosas de cosas de mi país digamos no no ahí hay eco ya mira me voy a silenciar está bien en mi país cuando pasan unas cosas raras así decimos será cosa de mandinga no sé si usted lo dice que es un africanismo y justamente ahora le voy a mostrar un poquito este cómo cómo surgen los africanos no entonces otra vez volviendo a un poco el objetivo de lo que quiero compartir con ustedes es esto no las fuentes para estudiar el contacto de lenguas y ahí como siempre en esto en lingüística histórica hay que saber un poquito de historia y hay que saber que la historia del uruguay es una es una historia poblada de gente de todas partes no incluso una historia poblada con gente que ya estaba acá no cuando llegaron a ese país entonces yo estructuro el contacto de lenguas en cuatro digamos aristas o cuatro con tipos de contacto uno que tiene que ver con el español el contacto español portugués que es un contacto natural que se da en el norte del país hasta el día de hoy el límite con brasil que nosotros tenemos es una frontera seca o sea que la gente va y viene este la gente puede vivir en ribera y trabajar en libramento si algo que ha sido muy este dinámico en la historia de nuestro país y que ahora es un problema enorme con el tema de la pandemia porque esa frontera no se puede cerrar porque bueno la gente trabaja en un lado vive en el otro está casado con uno que es el otro o sea es que es difícil después el contacto del español con lenguas africanas porque porque bueno me parece que es un contacto a veces relegado en la historia de las lenguas Uruguay y muchos países de América Latina han como invisibilizado la historia de los africanos y han como blanqueado su historia y esto no ha tenido la importancia que me parece que tiene y hay cosas parecidas y son muy interesantes después el español en contacto con lenguas indígenas también o sea que hoy por hoy no haya en Uruguay etnias indígenas que vivan como tales aunque sí hay gente que se auto identifica como descendiente de estas etnias no quiere decir que no tengamos en nuestro español poses de origen indígenas porque había diferentes etnias que habitaban el país antes que llegaran los españoles no eran situaciones como la Incaica o la Azteca donde son como imperios establecidos era otro tipo de costumbres y cultura pero de todas maneras o justamente por eso dejan una huella muy particular en nuestro país y por último les quiero presentar el contacto con lenguas europeas porque a medida que la colonia termina el país independiza o sea empiezan a venir los ingleses, los franceses, los vascos me dirán que no es una lengua europea y tienen razón pero bueno vinieron también con su lengua los catalanes, los húngaros, o sea italianos un montón de hablas que empezaron a convivir en Montenegro veamos entonces el primer punto o sea cómo estudiar el contacto del español con el portugués aquí les quiero mostrar un libro que ya a esta altura tiene unos cuantos años no sé si lo ven ¿ven ahí la tapa de un libro? bueno, en ese momento, en el 2003 con Virginia Bertolotti, Serrana Caviglia, Medina Fernández buscamos justamente lo opuesto que se busca por lo general cuando estudiamos la historia del español de América queríamos contacto, queríamos ver portugués en los textos en español entonces fuimos a documentos de frontera del siglo XVIII recuerden que el siglo XVII no existe para nosotros el siglo XVIII es una cosa antiquísima para nosotros en el siglo XVIII no encontramos gran cosa pero en el siglo XIX sí así que para algunos es como casi la historia reciente para nosotros es no hace mucho tiempo y si ustedes se fijan en este documento van a ver que toda la primera parte está escrita en portugués con un portugués muy característico que podríamos analizar en otro momento pero a partir de la línea 12 arranca en español, ¿no? entonces Antemí, Miguel, Martínez, Equivano Público en el día 20, el mismo mail, la notaría entonces, ¿qué me está diciendo este documento? como muestra, ¿no? me está diciendo que una causa civil o una causa penal que es una causa que tiene muchas voces porque el juez escribe tal cosa le contesta el alcalde después el médico que hizo el abogado el médico que hizo el parte de la herida todo lo que sea hay muchas voces pero esas voces interactúan cada una en su lengua ¿sí? ¿por qué pueden interactuar uno en portugués y otro en español? bueno, primero porque son intercomprensibles ¿no? o sea, esto no podría suceder si fuera en ruso porque, o sea, la persona que escribe en ruso la persona que habla en español no tiene por qué entender acá hay una intercomprensibilidad importante pero además y una cosa bien importante en términos de actitudes lingüísticas y de prestigio lingüístico el portugués no era censurado en la justicia uruguaya no había ninguna ley ni reglamentación que obligara a la gente a escribir en español es más la gente era brasilera ¿sí? o sea o era de frontera ¿sí? eso no siempre pasa en otros lugares donde donde el Estado llega de manera más más dominante se elimina la posibilidad de que se escriba en otra cosa que no sea la lengua del Estado esto sucede después sucede para fin del siglo XIX al siglo XX ahora nadie puede escribir en portugués en la justicia pero en el siglo XIX sí se pone ¿está? bien para mostrarles también acá es más o menos lo mismo como de repente cuando tiene que participar un vecino en una causa el vecino escribe en portugués pero le contestan en español incluso las autoridades del Estado uruguayo contestan en portugués como con cierta libertad o con cierta naturalidad y con una falta de conciencia o de necesidad de decir bueno pero esto no es no es que en Uruguay se habla en portugués no en Uruguay no se habla en portugués al siglo XIX en el norte aquella idea aquella vieja idea muy estudiada de una lengua en una nación o sea en el siglo XIX hasta fin del siglo XIX eso en Uruguay no funciona bien ¿qué más les puedo decir? algún ejemplo más que les pueda ser un poquito diferente en cartas personales fíjense que en esta carta personal es el tipo de carta yo diría que está escrita en portugués pero también parece que está escrita en español ¿no? porque después dice la mitad de la oración dice por ejemplo los negocios del gobierno de Uruguay penan pero la maldita marcación esa es el asunto mío y con estas muchas recomendazones ¿sí? entonces yo puedo decir que esto es portugués yo puedo decir que esto es español ¿no es la manifestación más natural del contacto esto que ni siquiera puedo dividir no le puedo poner una etiqueta o incluso una pregunta más más complicada o sea ¿es necesario poner una etiqueta? ¿para qué? eso podría ser también un cuestionamiento bueno la idea es que la gente escribía así y hablaba así y tenían en su acervo una digamos una intercomprensión de las dos lenguas y tampoco un límite estricto como quizás lo haya hoy ¿no? en una receta de cocina que les voy a mostrar aquí van a ver que hay partes que son en portugués y partes que son en español y eso también es difícil de verificar porque hay partes o hay palabras o hay estructuras de la sintaxis que se comparten en español y en portugués entonces ¿cómo sé hasta dónde pasa hasta dónde va el portugués y hasta dónde va el español? ¿sí? bueno eso nos dio bastante dolor de cabeza en su momento con este tipo de cosas lo que decidimos cuando cuando ya la vida nos demostró que todos los métodos para poder dividir español y portugués no eran posibles estos documentos fueron clasificados como H híbridos porque son documentos híbridos ¿sí? bien también lo vimos para que veamos otro tipo de documentos en publicidad acá nada como un cariño digamos al tipo de publicidad que estaba vigente a fines del siglo XIX o principios del siglo XX que es como de una inocencia para nosotros ¿no? ahora que lo vemos ¿no? o sea ninguna zapatería podría vender un zapato con este tipo de publicidad pero en su momento bueno supongo que funcionaría entonces si ustedes ven esta publicidad van a ver que hay partes que está escrito en portugués y partes que está escrito en español viva crici o zapateiro más barateiro de un mundo entero que so vende dinero jip jip urrá pero después dice aquí todos los botines de medida valen cuatro pesos ustedes me dirán bueno puede ser que esta persona como quiere llegar al público tanto que habla español como que hablando portugués es una estrategia como comercial de mostrar el bilingüismo ¿sí? puede ser digamos no es un argumento para quitarle valor que la persona vio que su público era un público bilingüe ¿sí? o por lo menos bicultural etcétera bien y después también estudiamos lo que son las fuentes secundarias o sea ¿qué decía la gente en este momento de esto? bueno la gente de la frontera no decía nada por lo menos no decía nada muy negativo pero Montevideo empezaron a ponerse muy muy preocupados con respecto a que uruguayos hablaran en portugués que tuvieran el portugués como lengua matanda y salían cosas como esto ¿no? en esta localidad del norte la frontera con Brasil todo todos los usos las costumbres y hay una especie de continuación del estado del sur y una especie de pánico de invasión siempre fue un poquito esa la idea de soberanía nacional ¿no? cuando en realidad los portugueses estaban antes que los españoles eso es una cosa como en esa zona ¿no? es una cosa como difícil de procesar históricamente pero la realidad es que todas esas manifestaciones del contacto hablan de que estaban los portugueses primero y después llegaron los españoles del sur ¿no? bien bueno acá es lo mismo con otras palabras acá me quiero detener quiero empezar a mostrarles algo de lenguas africanas en contacto con el español con el español de Río de la Plata con el español del Uruguay hay muchos trabajos sobre la esclavitud en América en América no tanto en el Río de la Plata que me parece que es una temas que sí han venido afianzándose pero más tardíamente lo que sí sabemos es que la mayoría de los africanos que fueron esclavizados y traídos a Río de la Plata eran de origen Bantú o sea que las lenguas que digamos los préstamos de las lenguas que vamos a encontrar van a ser Kikongo o Kimbundo que son dos lenguas de la familia Bantú en algún momento una minoría habló Yoruba o Yoruba pero no tenemos préstamos de ese origen Entonces ¿en qué aparecen? ¿Cómo podemos encontrar préstamos de origen africano? Bueno posteriormente con posterioridad a la propia esclavitud ¿sí? Donde se usan palabras por ejemplo como malungo ¿sí? Malungo que es una palabra que hoy por hoy no circula en Uruguay pero aparentemente sí lo fue tiene que ver con el compañero de viaje es el compañero de viaje que viajó contigo de África a América y que sufrió contigo esa travesía ¿sí? Esta palabra si ustedes la buscan en otras partes de América es productiva por ejemplo en Colombia encontré la palabra malungaje ¿sí? Nosotros no está vigente no es productiva el día pero sí bueno entonces acá introducimos un tema que tiene que ver con las fuentes literarias ¿cómo las fuentes literarias? en este caso estos poemas nos brindan información léxica ¿sí? Pero a su vez hay otro tipo de fuente que resulta muy rica y tiene que ver con los anuncios de prensa ustedes saben que cuando se fugaba un esclavo o cuando se vendía un esclavo o lo que sea aparecían unos una publicidad quiero pensar lo que se llamaba unos avisos anuncios unos anuncios de prensa en los que se describía a la persona que huyó entonces se ven sus características más sobresalientes porque además había cazadores había gente que vivía de cazar esclavos de recuperar esclavos y traerlos otra vez a Montevideo entonces en este caso este niño me grito Joaquín de edad como de 10 a 12 años habla poco castellano va vestido con batonones de paño azul y una camisa de color con ramitos morados es muy alto y bastante renegrido la persona que lo halle pero en estos anuncios aparece el habla como identificación entonces si la persona habla poco castellano quiere decir que esta persona era recién llegada porque después los africanos no tuvieron oportunidad de criar en su lengua materna a sus hijos eso prácticamente no sucedió y hay un montón de estos anuncios que son realmente dramáticos pero que bueno que hablan de las características de estos esclavos y acá otra cosa que se une con el tema anterior o sea muchos esclavos que vivían en lo que hoy es Uruguay hablaban portugués ¿por qué hablaban portugués? bueno hablaban portugués por varias razones primero porque los los esclavistas eran los portugueses los que hacían el tránsito de África a América eran los portugueses y además eran concentrados los africanos en la costa de África hasta que pudieran embarcarse bajo el dominio portugués o sea que alguna cosa ya hablaban portugués digamos como lengua franca y por otra parte algunos esclavos venían de Río de Janeiro al Uruguay y otros esclavos huían de Brasil al Uruguay entonces no era difícil encontrar esclavos que hablaran portugués por un montón de esas razones bien nada simplemente aquí para mostrarles que hay una larga tradición en América Latina y en Uruguay también de de alguna manera reproducir el habla de los esclavos por lo general es con un carácter humorístico en este caso no este es un caso muy este más más bien este bueno de reclamo de denuncia no y siempre estos estas reproducciones del habla de los esclavos tienen más o menos los mismos rasgos las mismas confusiones fonéticas o las mismas este estereotipos también lo que sí hay cambios de repente en el léxico acá es el acá del 80 y del 80 del 1834 es la ley de libertad de vientres entonces este coro de negros dice viva len constitucione viva len leis patricia que en el tiela de embalanco se acabó la endipotima linga 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 que en el tiela de embalanco se acabó la endipotima esto quizás a ustedes les suene medio raro pero se entiende perfectamente si uno lo lee muchas veces lo termina teniendo claramente porque lo que se confunde o lo que se cambia es siempre lo mismo R por L y cosas así y después léxico compañero de candombe pita pango bebe chicha ya se les hijo que tengamos no se puede ser cativa por eso loca mundá loca sánchez loca vinda lo vanguela lo mancholo tú lo canta tú lo grita estas son las etnias que estaban presentes en Montevideo en esa época acá no les traje datos numéricos pero en un momento la población africana de Montevideo era muy alta alta estoy diciendo más del 20% después eso bajó ahora hay entre un 6 y un 10% de población de origen africano depende del censo depende las preguntas que se hacen en el censo bueno no quiero digamos quedarme con esto o solamente con esto pero fíjense la palabra malungo que les presenté hace un ratito también aparece en poesía y otros ejemplos que bueno que tienen que ver siempre con esta reproducción del habla del habla africana o o esclava o de semente de esclavos a veces tienen un tema más humorístico como es este caso y por lo general además son siempre las mismas temáticas bueno si a uno de ustedes les interesa van a ver que hay mucha mucha bibliografía sobre el habla de los esclavos subdescendientes en América Latina y es toda bastante homogénea en sus reproducciones bueno no me quiero atrasar mucho pero les quiero decir que aquí tenemos también un dato importante como fuente lingüística es que los primeros autores de época los primeros escritores aquellas personas que después van a formar el canon literario o intelectual del Uruguay empiezan a incorporar en sus escritos palabras de origen africano entonces en este caso aparece por debajo de la arena hay un asiento de barro negro glutinoso que dice al agua cuando el fondo de las que llaman cachingas no sé si ustedes tienen la palabra cachinga y cuando digo ustedes me refiero a muchísima gente de otras muchas partes del mundo pero cachinga es como un pozo de agua natural bueno entonces acá la pregunta es o lo que tenemos que empezar es ¿qué pasa cuando los intelectuales intelectuales entre comillas o los escritores las personas con un prestigio cultural alto en Montevideo empiecen a incorporar este tipo de palabras de alguna manera le están dando permiso es una cosa dura pero es un poquito así de la boca o de la pluma de estas personas estas palabras se van a consolidar en español y cachinga existe hoy existen lugares que se llaman la cachinga de rey y podés decir cosas como anda a buscarlo la cachinga del piojo que es como un dicho popular bien quiero bueno acá también les muestro que otros autores que son claramente canónicos empiezan a incorporar palabras de origen africano en sus novelas en sus poesías y eso va dando a estas palabras como dice a un lingüista carta de ciudadanía en la voy a ir ahora a el contacto con lenguas indígenas pero me gustaría como voy medio rápido si vamos bien Magdalena maravillosamente tú conversanos nomás porque esto está maravilloso así que no te preocupes por el tiempo porque yo veo pobres Oscar Miriam y Diana veo solamente sus caras porque estoy por cómo está perfilado bien gracias Oscar así que ustedes van a ser como el termómetro de la clase decirle decirle que yo estoy embelezado me encanta todo esto y muchas ideas están brotando pero muchas gracias siga por favor me consta que este tipo de análisis no está hecho en todas partes y hay muchas cosas para hacer bueno entonces si veo que ustedes tres se quedan dormidos me doy cuenta que no vamos bien porque son las caras que ve pero bueno también otra vez en contacto con lenguas indígenas entender que ha habido movimientos muy fuertes en el imaginario cultural y social uruguayo de nosotros venimos de los barcos nosotros venimos de los barcos este bueno no puede que el abuelo de alguien o muchos abuelos hayan venido de muchos barcos pero se juntaron con otra gente que estaba acá que no vino de los barcos y que ya estaba acá entonces se relaciona mucho el uruguayo con el charrúa y ustedes habrán visto que por ejemplo la selección celeste es la selección charrúa así como la selección paraguaya es la selección guaraní no sé si la selección chilena está unida a una etnia pero bueno nosotros tenemos esa esa relación con los charrúas que también hay toda una mitología sobre los charrúas que se oponen a los guaraníes porque los guaraníes sí digamos fueron evangelizados y los charrúas no entonces los charrúas eran como no sé más valientes más yo creo que todos eran valientes dado que les tocó vivir pero bueno lo importante es que pensemos en que hay en ese territorio que empiezan a poblar los españoles que empiezan a poblar los portugueses hay diferentes diferentes etnias tienen la característica de ser nómades se comparten también con el sur de Brasil y con el con el digamos el límite con la Argentina y después está enclaves de grupos que hablaban guaraní que empezaron a bajar del norte ¿está? ese es el escenario digamos muy grosso modo ahora ¿cómo voy a estudiar esa digamos la presencia de rasgos de esas lenguas en el español del Uruguay históricamente? bueno les voy a decir lo primero y lo más dramático quizás no hay ni una palabra de origen charrúo en el español no hay es muy irónico porque digamos es la etnia con la que nos identificamos pero no es la etnia que logró digamos una comunicación con el mundo español de manera que pudiera conservarse palacio y de hecho es muy difícil estudiar la lengua charrúa hay gente incluso dice que no existe algo como tal que no es tan diferente de la chaná y bueno hay muchas discusiones que para mí me exceden y que exceden esta charla pero sepan primero que entonces va a salir del escenario de buscar fuentes de charrúa porque no no hay lo hemos buscado y no hay no hemos encontrado préstamos de charrúa en el español y por otro lado entra en juego otra lengua que es el quechua que nunca se habló en este país pero que tiene mucha influencia en este país porque los criollos que poblaron Montevideo o poblaron Uruguay venían de zonas muchos de ellos de zonas quechua hablantes digamos en Uruguay se pobló en muchos casos con españoles pero en muchos casos con españoles americanos gente que ya estaba acá y que los mandaron para Uruguay para poblar entonces esa gente ya viene con un español americano viene de Asunción viene de Buenos Aires y ya vienen con una manera de hablar distinta entonces lo que yo hice fue rastrear diferentes como fuentes que tienen que ver otra vez con escritura de otra manera tiene que ver con los primeros viajeros y cronistas y los viajeros y cronistas se maravillaron muchísimo en todas partes de América en todas partes del mundo cuando viajan y escriben les encanta escribir y definir cosas entonces ahí tenemos una fuente tenemos también los primeros escritores montevideanos que son Pérez Castellano y Damasio Antonio Larrañaga y después escritores canónicos y también los glossarios y vocabularios en todos esos datos todas esas fuentes encuentro encuentro datos que me interesa que me interesa compartir o que me interesa que vean ustedes como recursos para llegar a la a entender cómo se hablaba acá tenemos al no tan agraciado Félix Lazara que es un español que lo mandan a hacer una demarcación de límites lo mandan a un viaje después se queda como 30 años porque nadie lo mandaba a buscar de España bueno esas cosas que pasaban o había caído rey no sé qué pasó pero se quedó tenía una sutileza lingüística muy interesante entonces va a empezar a escribir y va a sentir la necesidad de explicar las cosas que escribe entonces va a decir cosas como venados es el huasatí de los guaranés o sea que necesita va introduciendo ese huasatí pero con el equivalente en español y a veces se hace al revés o dice Paraná-Guazú de Paraná o Paraná de Gran Río y Guazú de Gran Río presenta la etimología que a veces son disparatadas pero bueno que claramente nos llevan al guaraní en el caso de de castellano y acá les muestro también un dibujo de castellano y de la rañaga de la rañaga los dos eran sacerdotes que algo también para pensar es que los sacerdotes eran las personas que tenían más recursos para estudiar tenían tenían mucho tiempo y muchos libros y mucho y además era algo muy apreciado entonces también escribían mucho y dejaron muchas cosas bueno entonces acá lo que vamos a encontrar en Pérez Castellano y en la rañaga palabras del quechua y palabras del guaraní y otra vez haciendo hincapié en que el quechua no tiene contacto directo con el territorio uruguayo directo en el sentido de población que hablará quechua en cambio los guaraníes o pueblos guaranizados sí se pueden encontrar en el territorio oriental en su momento de hecho por ejemplo cuando yo estudiaba cuando estaba en la escuela siempre decía bueno Montevideo se fundó y los muros de Montevideo lo hicieron los hicieron los indios tapés los indios tapés y guaraníes más o menos no es lo mismo pero a los efectos estos lingüísticos entonces ¿qué palabras van a empezar a permitirse usar con algunas aclaraciones del quechua estos autores huascas que ustedes lo podrán haber visto escrito también con G huascas huasquearse huasqueado Tala los árboles del guaraní tenemos Ñanduay Ombus Tacuarí Andahí y todos aparecen en los escritos de estos autores con bueno no sé si todas pero con algún agregado sobre qué es lo que es cuando el pilar es de madera conviene del país incorruptible una madera muy dura muy fuerte lo que sí vamos a encontrar y lingüísticamente y en términos de lingüística histórica es muy interesante que la propia persona que escribe oscila tiene estabilidad ortográfica porque nunca la había escrito antes entonces tiene que empezar normativizarla bueno después andando el tiempo se elige una de estas formas por lo general se elige una sola pero bueno esto lleva un tiempo y este momento de inestabilidad nos está diciendo bueno son palabras nuevas para el español frescas para el español bueno también una cosa que podemos ver es que por lo general las palabras de origen guaraní están vinculadas a la flora y la fauna y eso tiene la lógica la flora y la fauna ya estaba ya estaba nombrada nominada por la gente que hablaba acá y bueno se tomaron esas palabras eso es bastante razonable o bastante previsible en casi todas las situaciones como de no sé si decir contacto pero bueno cuando una cultura invade otra y acá les quiero presentar a Acevedo Díaz que es un autor también al que trabajé mucho que es como el primer narrador uruguayo por decirlo de alguna manera o el fundador del género narrativo uruguayo y entonces en sus novelas empieza también a incorporar palabras de origen indígena y lo hace con diferentes recursos con una descripción por ejemplo para el jaguarete va a decir hembra de espléndido pelaje blanquecino con manchas negras a los costados miembros cortos y robustos y con textura poderosa bueno por eso es tan difícil leer las novelas del siglo XIX porque además de tratar de narrar algo de contar algo nos tratan de enseñar muchas cosas del mundo entonces a veces la novela del siglo XIX que me perdone Acevedo Díaz y todos los críticos literarios uno pierde el hilo de lo que está haciendo porque la persona se detiene para describir una palabra o un acontecimiento histórico y hacer dos párrafos del valor de ese acontecimiento pero bueno aún así disfruté mucho leyéndolas y encontrando este tipo de necesidad de introducir las palabras con algún tipo de estrategia en este caso me estoy basando en López que es una alumna que hizo un trabajo de monografía conmigo y encontró estas estas palabras con estos recursos digamos estilísticos con traducciones con notas con equivalentes palabras que el autor dice esto no lo va a entender todo el mundo todo el mundo porque además hay gente que aspiraba a publicar en España en Buenos Aires entonces yo tengo que tratar de mantener la identidad de cómo hablamos nosotros pero permitirle abrir el público o abrir la lectura a un público más más grande y acá pasa lo mismo que pasa con los otros autores bueno lo mismo en los reales esto es otro tema bien interesante para ver cuando ustedes estudien indigenismos que es que estas palabras empiezan a ser vitales en la lengua y empiezan a entreverarse con los morfemas del español al punto tal de que hoy por hoy la gente no necesariamente las 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 identifica como indigencias ¿no? y para ir terminando bueno acá también van a ver este muchas de estas son vinculadas a la fauna y la fauna otra fuente y con esto voy a ir terminando alguna de las cosas que quería decir hasta acá tiene que ver con los glosarios los glosarios de obras literarias etcétera ¿por qué hay glosarios en Acevedo Díaz en Sorvilla de San Martín etcétera? porque están escribiendo obras con un lenguaje que ellos no conocen de las obras peninsulares básicamente y entienden en algún sentido que van a reivindicar cómo escriben lo que escriben pero que necesita el lector alguna ayuda para entender lo que está diciendo entonces hacen glosarios que son más o menos felices o más o menos amigables en función de la capacidad digamos de la percepción lingüística si ustedes quieren ver algunos de esos glosarios en esta web que está acá que la puedo copiar a ver bueno nada ustedes la copian yo no sé cómo copiar a ver si se la puedo copiar en el chat con un no no se la puedo copiar porque no me deja no te preocupes Magdalena ¿sabes lo que voy a hacer? voy a tomar una foto y luego yo lo comparto al baile ¿te parece? acabo de tomar la foto porque a mí también me la va a servir exacto no es muy complicado si historia es una web como transparente en su nombre y los informáticos la odian porque dice que no tiene ningún tipo de la gente nunca se va a poder acordar lo que dice pero yo creo que sí porque si estoy de las lenguas en Uruguay o sea más que eso no no puede ser y después FIC que es la facultad entonces no quiero presentarles hoy el tema de los extranjerismos de lenguas europeas porque me parece que nos va a cansar y no está aportando más datos pero sí quiero redondear para que no se nos haga tan tarde de las preguntas que motivaron esta presentación que tienen que ver bueno ¿cuáles son las fuentes idóneas? no para estudiar la historia del español sino para estudiar en este caso el contacto de lenguas que también hace la historia del español no tengo por qué separarlo en el caso de Uruguay yo digamos identifico estos tipos de contactos con el portugués con lenguas africanas con indígenas con europeas pero seguramente cualquiera de ustedes en otros países de América Latina van a tener esto muy parecido y si no es con portugués tendrán también otras posibilidades sin contar en un tema que no me metí que es las propias variedades de español que vinieron que no todos hablaban el mismo español pero bueno lo que nos sirvió a nosotros a Adolfo Elisensino a Virginia Bertolotti y a mí fue ampliar la búsqueda en los archivos no necesariamente las cosas más tradicionales además de los expedientes administrativos si hay un expediente administrativo que tenga varios autores que tenga muchas voces después la prensa anuncios de esclavos recetas poesía canciones de carnaval cartas personales publicidad glosarios o sea abrir el juego de las fuentes fuentes secundarias que nos puedan para mí ilustrar o de alguna manera mostrarnos un paisaje lingüístico más complejo que solamente el español porque no era así no es así que una sociedad se forma solamente con una lengua en todo momento había gente que hablaba otra lengua entonces eso es un poco lo que quería decirle perdón que me pasé un poquito de tiempo Soledad pero bueno es lo que estoy haciendo eso es lo que me me pasión y nada estoy para responder preguntas inquietudes hoy estuvo pero maravilloso y siento yo creo que a todos nos pasó que se hizo súper corto yo creo que también por cómo estructuraste la conferencia ¿por qué? porque claro al presentar esta idea de los contactos y partir con esta con esta tesis fíjate que sin proponernos nosotros te comento esto para ya luego darle paso a a todo el grupo del seminario a ver si si hay alguna duda o algún comentario fíjate que sin proponerlo está muy ligado lo que tocaste hoy con lo que vimos el miércoles con Antonio Corredor Antonio habló de Venezuela pero él partió con un juego muy interesante un juego bueno una pregunta preguntas juego y era de por qué la arepa no es venezolana entonces parte con todos los supuestos que tienen que ver con historia propiamente tal con geografía tienen que ver con algo que si bien lo tomamos en cuenta cuando hacemos historia de la lengua yo creo que muchas veces descuidamos ciertos supuestos en el sentido de acabas de comentar que Uruguay es una nación joven es una nación nueva es una nación del siglo XVIII o sea es una de las más jóvenes que hay entonces es fundamental saber lo que era Uruguay antes de ser Uruguay entonces claro el punto uno fue clave lo del portugués pero mira justo te vas a hablar y ya luego te sigo comentando más para que solamente un comentario con respecto a lo que decís o sea aquella persona que quiere decir historia de lengua tiene que amar la historia o sea tenés que tenés que entender lo que pasó porque si no vas a dar golpes vas a ir a los golpes tenés que saber que Montevideo cómo se pobló con qué gente y qué pasó todo el siglo XVIII que fue una pobreza increíble y cómo el siglo XIX se movió en otro lugar así que bueno eso claro entonces qué qué sucede en este punto que es fundamental saber qué estaba sucediendo en todo este territorio por qué porque cuando presentaste el primer punto con el portugués que es maravilloso cuando mostrabas esos documentos a mí me daba la sensación por similitud con estos documentos medievales de la historia de la lengua española en la península en donde sobre todo en estas zonas por ejemplo limítrofe astur leonés con galaico portugués astur leonés con castellano castellano con aragonés de alguna manera determinar de qué estamos hablando y a la larga da lo mismo era lo que a ustedes también les pasó llegado el momento es H es híbrido y no importa y es maravilloso que sea así pero luego uno también quiere seguir viendo más allá y ver hasta qué punto qué se estaba dando en la sociedad en ese momento era bilingüismo era diglosia en rigor lo que se hablaba era el portugués y se estaba imponiendo lentamente el español o sea acá dan unas ganas de hacer una historia de política lingüística que decanta en el 19 como decantó en tantos estados de nación en América o sea en Sudamérica el siglo XIX fue clave para determinar y para fijar que la lengua que se habla y la lengua con la que se educa la lengua con la que se estandariza iba a ser el español pero claro justamente en estas zonas limítrofes que fíjate que es la primera vez que lo veo tan directamente bueno cuando te toca hacer dialectología historia de la zonificación qué sé yo ya José Pedro Rona que es tan uruguayo como eslovaco checo lo que sea el discípulo de consejo que fue el primero en hacer esta zonificación con isoglosas en el español hablado en América fue el primero en dar cuenta de estos detalles que se notan de una manera más presente y más patente en ciertas zonas que en otras estoy pensando desde mi perspectiva de chilena que a todo esto nuestro plurilingüismo ha sido absolutamente silenciado quienes han dado la alerta por ejemplo de las hablas africanas en Chile son los historiadores coloniales y nosotros todavía no entramos ahí entonces claro te das cuenta con estas reflexiones que das todo el paño que queda por cortar y las ganas de entrar ahora con esto yo después de cenar porque acá ya es tarde pero yo después de cenar me meto a Wikipedia a ver qué era Uruguay antes de ser Uruguay es eso realmente así que nada te quería agradecer y ahí está si quieres comentar algo de la lata que acabo de dar para luego dar la palabra a Oscar los escucho a ustedes mucho gusto de verdad que fascinado con la charla como le dije en su momento las ideas brotan no sé por dónde comenzar pero me llamó varias cosas la atención bueno toda la charla en general me gustó esto que dijo de las ideas preconcebidas cuando vamos a hacer una investigación y creo que esa es una falta muy grave que tenemos tanto los estudiantes de cualquier programa de 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 posgrado o pregrado inclusive hasta a veces algunos profesores guías o tutores de de ir con una idea preconcebida y entonces cuando nos encontramos con el archivo con el corpus resulta que esa idea se tiene que modificar porque lo que pensamos antes pues no es posible o sea el corpus o en este caso los datos lingüísticos son los que nos van a marcar la pauta y esa y es lo que es el primer la primera regla que debe existir en metodología de investigación no ir con esas ideas tan preconcebidas lo otro es este este repaso de de los distintos registros los distintos los distintos textos para para recopilar los datos lingüísticos y y y que por lo menos en la en las causas eh me llegó una idea de de lo polifónico que pueden ser estos textos es decir recoger las distintas voces sobre todo cuando se cuando se recoge de verdad las voces y no es la interpretación de quien escribe eso debe ser una maravilla en todo caso nosotros nosotros lo definimos así como textos polifónicos exacto incluso corales incluso corales exacto corales yo creo que ese sería el término quizás más exacto la la coralidad que hay porque yo creo que la persona que fue la encargada de transcribir lo que decían las distintas personas que estaban allí los testigos y demás reproducir eso y llevarlo en la escritura debió ser una maravilla y que para nosotros hoy en día si lo revisamos aún más porque posiblemente vamos a encontrar elementos que que seguramente van a a iluminarlos entonces me gustó esto de la polifonía que pueden asistir en estos en estos distintos textos lo otro que pensé también usted no lo nombró pero no sé si lo si lo ha contemplado yo hace un tiempo estoy comencé una investigación al final no la pude seguir porque el doctorado me asombró para otras cosas pero los ahí se me fue el nombre esto que aparece cuando una persona muere en los periódicos obituarios los obituarios los obituarios quizás allí haya una fuente muy interesante también para para ver cómo era por lo menos en mi caso particular que estudié léxico cómo era el registro léxico de la época a ver lo que pasa ahí hay dos cosas con respecto al Uruguay este la primera imprenta la trajeron los ingleses porque los ingleses invadieron el río de la plata en 1807 y cuando se fueron los ingleses se las llevaron entonces los primeros diarios o sea yo revisé muchísimo la prensa hasta el siglo XX no hay necrológicas y además las necrológicas son formulaicas entonces en realidad el léxico que vos vas a encontrar si lees una semana de necrológicas va a ser siempre lo mismo sí sí totalmente que encuentres que encuentres como espontaneidad una sintaxis claro por supuesto pero porque es más rígido claro pero yo pensaba desde el punto de vista diatrónico temporal no quizás ver cómo era en la época si se mantiene esa estructura si se mantiene esa fórmula y si ha variado por el tiempo por el contrario si eso se mantiene y lo otro ya para finalizar y no encadenarme tanto cuando tú comentando sobre los textos narrativos que los autores explicaban ciertas ciertas voces ciertas palabras la idea que se me vino a la mente fue los diccionarios infusos es decir este diccionario oculto que está ahí en muchos de estos textos literarios y que quizás eran muy patentes evidentes quizás sobre todo después del proceso de independencia de la América Latina la necesidad de explicar algunas voces en lexicografías eso le dicen lexicografía oculta exactamente el lexicógrafo tiene que leer toda la novela o todo el ensayo para decir la palabra poncho sí pero por otro lado es muy interesante el recurso claro totalmente y entonces y ya para finalizar lo de esto del registro o de la revisión de la historia me recuerdo una conversación que tuve la semana pasada con un historiador y una de las cosas que proponía es que revisar las fuentes primarias porque en las fuentes primarias vamos a encontrar muchísima y valiosa información entonces yo creo que eso en el caso de nosotros que somos lingüistas independientemente que nos dediquemos a la lingüística histórica o a la dialectología creo que siempre es clave chequear esas fuentes primarias porque allí podemos encontrar mucha pero mucha sustancia y mucha información que puede ser valiosa y lo último bueno me encanta Montevideo tuve una oportunidad ya hacía seis no miento casi ocho años quedé enamorado de Montevideo ahora no no vayas a venir ahora que que las calles están desiertas o sea pero pero gracias Oscar por tu intervención y una cosita con respecto a las fuentes y a nosotros lingüistas la formación en lingüística por lo menos en mi país está muy separada de la literatura y para hacer este tipo de trabajo hay que tener una alianza con la literatura hay que saber totalmente hay que saber los autores yo como trabajo en facultad antes cuando había facultad y la gente iba a la facultad me cambiaba iba por el corredor y le preguntaba che mengano te acordás pero pero necesitas contactos con la gente que hace literatura y con la gente que hace historia y además la gente que hace historia este que yo los quiero mucho ellos sin mala fe cambian los documentos cambian las fuentes primatrices porque cambian la ortografía cambian esto cambian lo otro y y otra cosa porque sí porque así se entiende te dicen no 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 por favor le digo yo entonces por lo general lo que a mí me sirve el documento de historiadores para saber dónde encontraron el archivo yo tuve la fortuna que en Venezuela pero yo soy de Venezuela ahora estoy acá en Chile haciendo el doctorado en lingüística en la universidad de Conce yo estoy en el pedagógico de Caracas y allí estudié castellando literatura y latín entonces veíamos lingüística veíamos literatura y veíamos latín entonces fue una formación muy completa y sí o sí si hacías trabajos de lingüística tenías que mirar la literatura inclusive nos impulsaban nos motivaban a hacer eso y lo mismo de la literatura teníamos que mirar la lingüística así que entiendo lo que usted dice sí verán cada uno porque si a uno ustedes hacen lingüística cognitiva por ejemplo o sea bueno depende de literatura o hace fonética de fonología experimental o sea nada las formaciones han ido cambiando simplemente a medio que uno investiga va a tener que meterse con otros temas y con colegas que nos puedan orientar ¿no? además de la energía así es gracias no, gracias a ti en soledad veo una pregunta en el chat sí de Mercedes Rodríguez dice en el contexto del trabajo con la historia del español americano y sus contactos con otras lenguas ¿es posible articular consideraciones propias de la traducción cultural? sí yo creo que sí el problema es que no se traducía o sea en ese momento no hay un espacio para la traducción ¿no? o por lo menos hay una concepción de repente de un texto en dos lenguas muy distinto ¿no? por ejemplo como yo les decía cuando la invasión inglesa que fue en 1807 en 1808 los ingleses publicaron un diario que se llamaba The Southern Star barra la estrella del sur ¿no? entonces era un periódico bilingüe Mercedes pero era bilingüe o sea eran algunos artículos en español y otros en inglés pero no es que todos los de la inglés se traducían en español o todos los españoles se traducían en inglés ¿sí? o sea encontrar las dos lenguas pero no necesariamente el espejo de una con la otra entonces hay que avanzar un poquito el tiempo para ver cómo la traducción se asienta ahora no sé Mercedes si te contesté porque bueno no te veo no te veo en ningún cuadradito pero bueno de repente no estás o tenés un cuadradito que se llame de otra pared pero ahí está Mercedes no sé si te contesté Mercedes de repente lo que faltaría también en Uruguay es como una historia de la traducción y de traducción cultural o sea cuando se empezaron a traducir las cosas yo sé cuando la ley empieza a obligar a traducir pero bueno hay que ver ¿no? creo que no está hecho eso como parte de la historia lingüística no está hecho si le pasa lo mismo estamos ahí en verde con eso hay tanto por hacer y eso es lo maravilloso siento yo que quedan cosas y quedan cosas ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta un comentario algo al respecto o no? Diana quería saber sobre el bilingüismo de hoy de Uruguay si es compatible con de la época pasada si hay una herencia o si hay un movimiento nuevo el bilingüismo de frontera por ejemplo sí mira hay muchísima cosa estudiada sobre lo que pasa en la frontera que ha sido como un laboratorio para los lingüistas el portugués se mantiene como una variedad baja subestándar entonces como tal es una variedad estigmatizada ahora ¿qué pasó? con a partir de los 90 y del siglo XXI que digamos las minorías empiezan a tener como otro poder de expresión se empieza a revitalizar ese portugués y hay incluso movimientos de declararlo patrimonio de la cultura etcétera etcétera entonces y se escribe en portuñol le dicen portuñol ¿no? se escribe en portuñol y unas cosas que se leen en todo el Uruguay entonces digamos pasamos de una variedad que era subestándar que era considerada sin prestigio que los niños sufrían cuando iban a la escuela porque no entendían lo que decía la maestra a este a este lugar donde se empieza como a digamos a valorarse ahora lo que va a pasar a largo plazo no lo sé porque bueno porque la gente que lo está valorizando también hay gente que sabe hablar español entonces eso hay que verlo por otro lado la escuela uruguaya en la década creo que del 2000 100 poquitos después implementó unos planes bilingües que se enseñara portugués en la frontera a estos niños y además español las dos cosas eso fue caótico porque es caótico digamos para el pensamiento motovidiano decimónico porque ¿cómo vas a enseñar portugués en una escuela uruguaya? era como eso y vender a Luis Suárez es más o menos lo mismo o sea le vino como un ataque pero funcionó funcionó un tiempo y después bueno creo que no hubo más plata o no sé qué pero era un mecanismo muy como natural me parece a mí de valorar el habla del estudiante pero tampoco dejarlo encapsulado en el portugués esto que hablás es muy valioso pero con esto no vas a conseguir trabajo así que también es mejor que se pase español no era eso lo que le decían obviamente es un pensamiento mío pero pero bueno un poco eso así que nada eso está la y además cosas que cambiaron con el Mercosur que es de los 90 se empezó a enseñar portugués como lengua se puede elegir estudiar portugués en el liceo así como en Brasil en una época se podía era obligatorio aprender español entonces hay todo un movimiento que nos hace tener que pensar el análisis en cada época ¿no? en cada época gracias de nada interesante tema Magdalena pero este portugués tiene unas características el portugués hablado en Uruguay que lo diferencia del portugués bueno es comprensible lo que lo que tenés que pensar es como un continuum digamos del español de Montevideo que después el español en frontera se abrasileriza o sea portuguesiza no sé cómo diremos se lusitaniza y el portugués en frontera está más españolizado digamos y seguís así hasta el portugués debe ponerle Río Grande Pelotas Puerto Alegre donde sería el polo más portugués en la frontera el portugués que se habla en territorio uruguayo es un portugués arcaico rural porque quedó como enclavado en comunidades que después no fueron alfabetizadas y tiene muchos préstamos del español no es el mismo no es el mismo portugués que se habla en Puerto Alegre para nada pero hay una línea de continuidad digamos de hecho hay un brasilero cuyo nombre por supuesto no me acuerdo pero que decía que el portugués de Uruguay es el portugués de última frontera en la perspectiva brasilera en la perspectiva brasilera es el último portugués antes de que Brasil termine entonces también hay que verlo como en su globalidad oye que tema más interesante hay estudios o no debe haber estudios de lingüística ya mira que manera uno de enterarse y aprender cosas con este seminario Magdalena por Dios estoy impactada porque no sabía de esto y realmente y dan ganas falta el tiempo nomás falta el tiempo para poder leer y estudiar todo lo que uno quiere hay otros estudios de la triple frontera de Paraguay Argentina y Brasil que también hay una estación parecida y después hay otros contactos de Brasil con otros países como Perú etcétera que no son contactos como los nuestros que tenemos ciudades gemelas porque tienen selva es más complicado el contacto pero también hay contacto disculpe estoy pensando por ejemplo en el caso venezolano que también tiene frontera con Brasil hacia el sur del país Santa Elena de Guayrén que es el último de Venezuela antes de pasar a Brasil me imagino no sé desconozco si habrá algunos estudios de español de Venezuela con español de Brasil con portugués de Brasil pero por lo poco que he leído creo que no está como muy marcada esta presencia como si lo está en Uruguay lo de Venezuela no lo sé pero seguramente ya fue estudiado porque es muy difícil encontrar un tema lo que es original es el enfoque que uno le va a dar pero el tema ya estamos en un momento del avance de la disciplina que llegara a un tema nuevo así como virgen no por supuesto pero lo que me llama la atención es que no sé qué tanto o sea lo que pasa es que digamos que Venezuela es un poco más grande que Uruguay quizás a Brasil lo vemos tan lejos entonces que quizás por eso hay menos o sea yo puedo cruzar a Brasil sin pasar a la frontera sin pasar por una aduana o sea es una ciudad es difícil de imaginarse pero es una ciudad que hay una calle que es la calle internacional de un lado Brasil y de otro lado es español entonces el contacto es muy original totalmente les quiero contestar a Estela con respecto a de una lengua mixta portuñol de hecho Estela es bastante polémico esto había gente que decía que había como una tercera lengua que el portuñol es como una tercera lengua y una lengua mixta yo creo que hoy por hoy la biografía tiende más a pensar que se habla español y un tipo de portugués ese portugués tiene mucha influencia del español pero no le van a decir una lengua mixta así cruda sería como como me parece algo que está superado en la biografía darle como el portugués la entidad o la presencia o la importancia de toda lengua pero es una es un portugués con muchos hispanismos así como el portugués de frontera o sea el portugués de Rivera donde estuve donde solía ir cuando había un país donde uno se podía mover una profesora en un curso me dice ¿querés una bala? me dice y yo quedé cara de que estaremos hablando pero acto seguido veo que en su que en su mano tiene unos caramelos que en portugués es bala o ese tipo de caramelos entonces ese tipo de construcción de ese español que tiene interferencia al portugués es de ahí y lo mismo ese portugués va a tener influencia del español no puede no tenerla después de tantos años de conflicto y dice un atravesamiento a lo mejor donde una se superpone a la otra o depender de la colisión de la frontera si bueno yo estoy simplificando muchísimo porque la frontera tiene muchas tiene tres ciudades gemelas y tiene un montón de kilómetros o sea no es un montón de kilómetros si lo comparamos con Brasil hay pueblitos chiquitos hay centros centros urbanos hay tradiciones de pueblos que fueron poblados antes entonces las cosas son distintas y después eso avanza hacia más al sur y hay zonas que históricamente no están en la frontera y que había también textos en portugués o sea que sí es muy complejo estudiar uno por generar la frontera como algo homogéneo pero no lo es de ninguna manera es peculiar sí me parece tampoco esto de que hace una calle y yo pueda cruzar y venir y ir y salir no quiero presentar una idea idealizada de la frontera las fronteras son siempre lugares complejos en la geopolítica en que son lugares complejos porque hay una identidad propia que muchas veces terminan como huérfanos que terminan siendo de un lado y del otro generando una identidad propia a veces exitosamente a veces no son lugares de refugio de gente que se huye de la frontera o sea no quiero idealizar lo que digo es que no hay un muro como hay entre Estados Unidos y México no es ese tipo de frontera pero tampoco quiere decir que el mundo la gente se ame y pajaritos sino es este es otro tipo de frontera más amigable sin duda menos agresiva sin duda con problemas de frontera donde cambia la divisa cambia el valor y un lado pasa hambre y el otro está bárbaro y al revés y bueno no me gusta idealizar ninguna situación mira lo que nos interesó el tema del contacto con el portugués mira ahí José está levantando la mano José hola ¿qué tal? hola a propósito muchas gracias ¿sabes que no te escucho bien José? o de repente si subís el volumen o te acercás al micrófono sí Simón la frontera de Colombia la conozco la de Leticia no es que yo haya ido pero pero pasan cosas así también está comparado también con el Uruguay ¿y ahí? ahí sí sí mejor sí ya bueno muchas gracias por la presentación quería preguntar a propósito de fronteras ¿qué pasa con esta si es que existe realmente una frontera entre la población rural y la población de ciudad en términos lingüísticos? ¿hay una diferenciación real? porque estoy viendo acá un gráfico que busqué rápidamente no sé si se corresponderá pero dice que en 2011 alcanza un 5,3% de la población rural entonces no sé si hay diferencias notorias entre ambos esa era mi pregunta yo creo que en Uruguay la población rural que históricamente era un componente muy importante de un país agropecuario como el nuestro se ha dispersado hacia las ciudades desde hace mucho tiempo no lo digo yo como lingüista lo dicen los sociólogos los demólogos esto implica por ejemplo que la persona que trabaja en el campo vive en el campo trabaja en el campo pero su familia vive en un pueblo o una ciudad cerquita y de noche va o sea no había aquello de asentamiento de familias que estaban más aisladas etcétera de hecho en el diccionario del español uruguay en el que estoy trabajando cada marca rural que hay yo la quiero sacar y cada marca urbana que hay yo la quiero sacar va yo y todos la queremos sacar porque ya no es una manera de ver el mundo las distancias son otras Uruguay es un país además muy bien conectado entonces es muy difícil que quedes aislado cuando yo era chica sí la gente quedaba aislada en el campo porque su vida era creciente y el puente no era paz ahora eso es rarísimo que pase entonces yo creo que hay que redefinirlo o sea para Uruguay la división rural urbano en entonación puede ser en entonación puede ser pero tampoco hay análisis hechos hay más prejuicios que otra cosa pero en el lenguaje en léxico me parece que hay una cosa más que tiene que ver con lo técnico o sea bueno son cosas de ganado no sé nada pero alguien del campo tampoco tiene que ser de lingüística no sé me parece que es más de oficio y no de pero bueno la verdad lo estamos estudiando eso nos estamos cuestionando eso disculpe es que tocó un punto interesante de esto de la desaparición que no van a colocar las marcas en el diccionario en el que está trabajando del español del uruguay es interesante porque claro una de las digamos que una de las de los elementos de toda obra lexicográfica son marcas y en este caso un marca plural un poco para diferenciar esas distinciones lingüísticas entre ciudad y campo en algunos casos o en la misma ciudad por estratos sociales ¿no? entonces no sé me llamó la atención eso de de la eliminación de estas marcas rurales y urbanas lo estamos pensando para sacar una marca o sea para ponerle rural a una palabra tenés que tener una manera de decir el campo y otra distinta de lo mismo y la verdad que con la globalización y el zoom y todo lo demás no solamente con el zoom o sea con la escuela pública de acceso escuelas rurales cada vez hay menos los chiquilines se van a las escuelas de la ciudad aunque sean más sacrificados no sé creo para cuando terminemos el diccionario esa marca interesante es otra es otra visión y es esta forma inclusive de concebir el diccionario de que quizás hay algunas marcas que no son ya tan necesarias por los tiempos que estamos viviendo usted lo acaba de decir perfectamente depende de la zona depende de la zona porque hay zonas donde va a seguir habiendo ruralidad interesante es lo que pasa en Uruguay o sea con la globalización y la situación yo creo que geopolítica de Uruguay geográfica geográfica es todo así chatito o sea no tenés una montaña entonces quedás dentro de la montaña no podés venir o estás en altura y bajar acá es todo chatito el cerro más alto son 400 metros lo podés hacer lo hacés como un paseo de fin de semana entonces eso también hace que el transporte o sea que la gente se mueve de otra manera claro incluso una cosa anecdótica o sea aquello del peón rural con caballo ahora en la moto en la moto bien lo que dice la profesora Soledad sí va a depender quizás del espacio del lugar pero llama la atención que por lo menos si este diccionario si logran contestar esta idea que este diccionario no tenga estas marcas yo creo que sería no sé si no sé si es muy pretencioso decir porque es una innovación en cuanto a no no creo no creo no creo acordate que además es un diccionario contrastivo entonces son solamente las que van claro igual Uruguay es una población recuerda que nosotros tenemos 3 millones y un poquito de otras personas entonces todo es todo es raro todo es raro o sea o todo es por ejemplo yo qué sé cuando yo digo la gente se va a la ciudad la ciudad son 100.000 personas la parte del mundo no está en el mapa y en Montevideo que es la ciudad más grande y la capital un millón y medio yo estoy agotada cuando salía de mi casa de los traslados y en realidad son 15 minutos 20 minutos entonces es otro es otro escenario y hay que tener en cuenta eso para justamente el análisis lingüístico claro esperaré con ansia el diccionario de verdad me interesaría revisarlo con ustedes ya está hecho lo del 2011 lo estamos lo estamos revisando ah mira y está online no pero este que viene sí pero viene demorado viene demorado acá Roxana Roxana está haciendo una pregunta que ella trabaja con la más calunfardo este estoy estoy este es el diccionario no sé por qué siempre termino hablando de diccionario cuando hablo se nota que que es que me tira siempre me estoy fijando si la tiene porque no me acuerdo no no la tiene este no sé cuál es la explicación pero como hay diccionarios de lunfardo en sí mismo se nota que no que no que los pusieron acá es un poquito esa debe ser la explicación este y muchos muchas palabras ya no son lunfardo porque lunfardo en sí mismo ya no existe como tal ahí como como pasaron al lenguaje de todos o se perdieron no yo qué sé etimológicamente lo son pero ya se extendieron perdieron entonces tú decís cuidado que viene la cana que cana históricamente era el lunfardo para policía o sea eso todo el mundo sabe no me agarró la cana no tiene nada de lunfardo o sea esa habla popular espontánea pero bueno siempre hay cambios en el lenguaje siempre ¿alguien más quiere hacer algún comentario? o ya queremos descansar porque es viernes mil gracias mil gracias por escucharme a esta hora de un viernes este y nada me encanta quedo las órdenes soledad tiene mis datos lo que precisen este si no estamos en contacto Magdalena y ojo yo quedé con ganas del contacto con lenguas europeas yo sé que lo que querías era priorizar el diálogo y eso lo valoro mucho porque a la larga el diálogo es el que alimenta y yo creo que esta ha sido la conferencia en donde más hemos dialogado y preguntado hasta que ya no hay más preguntas pero quedé con ganas siempre siempre hay más para reflexionar y todo así que cuando quieras volvemos cuando quieras volvemos sí me encanta gracias a todos y suerte con sus estudios y etcétera y lo que le precisen aplauso aplauso Magdalena a ustedes gracias Soledad gracias a todos y abrazo abrazo a todos abrazo virtual que nos una un viernes estos temas me encanta muy muy feliz así que nada Magdalena querida abrazo gigante un honor y gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles con Centroamérica wow así que nada abrazo a todos